Como saqueo yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte y mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes en mi estructura Sal a todas las heridas Caminar en santidad Quiero amarte solo a ti En ti encontré mi primer amor A su milagro en mí Como saqueo yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte y mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Estremece mi estructura, sana todas las heridas Caminará en santidad, quiero amarme solo a ti En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Estremece mi estructura, sana todas las heridas Caminará en santidad, quiero amarte solo a ti En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Estremece mi estructura, sana todas las heridas Caminará en santidad, quiero amarte solo a ti En ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí